Hola, soy Elia, soy Scouter de la Patrulla Garduñas, que estamos en la tropa Montfraue, de Exploradores de Madrid, y nada, nos lo estamos pasando muy bien en el Llamour, es una pena, porque hoy es el último día, quedo en una actividad, y nos da mucha pena irnos, nos lo hemos pasado, y hemos conocido a muchísima gente. Bueno, soy Charlie, soy de Madrid, me toco mucho el pelo, y estoy aquí en mi trabajo, estoy en el equipo médico del Jambori, en un puesto de primeros auxilios, y bueno, somos la primera línea de gente que resuelve los problemas, cualquier heridita, cosas simples, nos ocupamos nosotros de curarlas, y si es algo más grave, pues nos encargamos de transportar a la gente al hospital del Jambori, y en mi equipo somos cuatro, hay un chico de Provenia, y dos enfermeras de Gran Bretaña, y bueno, me lo paso muy bien, la verdad es que me gusta mucho. Hola, soy José Carlos, escouter de la Patrulla de los Milagrosos, de Exploradores de Murcia, y estamos en un Jambore Mundial de Japón 2015, pasándolo genial, de maravilla, y lo que más nos gusta son los intercambios de cultura, y los intercambios de ensina y pañoleta. Y hasta en el Jambore tenemos peluqueros profesionales. Buenas, soy Javi, de Ormejo, pues estoy de equipo de CMT, de apoyo al contingente, y mi misión ha sido estar en el stand de España, haciendo relaciones con todos los países, y asistiendo a reuniones y recensiones de otros, y aparte también he estado haciendo juegos de ocio para los IST y los CMT, para que se lo pasen bien y disfruten de una experiencia totalmente inolvidable. Hola, me llamo Lucia, soy de Madrid, del Grupo 1, y bueno, pues he estado trabajando en la Teste Jamborey en Recursos Humanos, y nos encargábamos un poco de todo lo relacionado con lo que necesitan los IST. Y bueno, una de las cosas que me llevo a casa y que más me ha gustado es la piña que hemos hecho en mi grupo de trabajo, que éramos una australiana, dos chicos de Hong Kong, un indonesio, y dos británicas, y una hindú, y que bueno, pues hemos terminado quedando juntos para comer, y para vernos por las noches, porque pues a esas trapo, hemos hecho mi amigo. Hola, soy Laura, de Madrid, y cuando llegué el primer día de Aljamorey me asignaron Recursos Humanos, y aquí es donde está la tienda de Recursos Humanos, donde yo paso la mayor parte del tiempo. En este desk de aquí, pues recibimos a la gente que nos pregunta sobre las termas, información sobre la ciudad, etc. Entonces yo he estado aquí algunos días, estamos un poco para donde se nos necesita. Nos encargamos también de preparar las actividades que se van haciendo cada día. Hoy por ejemplo toca karaoke de 6 a 9, y que me encargo yo de organizarlo. Hola, yo soy Aitor, soy de Albacete, de Escobre de Castilla-La Mancha, y estoy aquí de CMT, de las personas que estamos encargadas de gestionar el contingente, pero concretamente me encargo de la parte de media. Entonces estamos aquí en el Media Center casi todo el día, estamos responsables de las redes sociales, todo lo que os llega a España, de la página web, de Facebook, de Twitter, también las noticias y los vídeos, es un poco lo que hacemos cada día, y lo que intentamos es un poco acercaros el Yamori, y que os le gana de venir al siguiente. Hola, me llamo Puri, soy de Madrid, mi trabajo en Recursos Humanos consistía en un principio en entrenar a los nuevos ISTs que venían, yo traducía para los que no entendían inglés, y bueno, esos fueron los primeros días, tres, cuatro días, y ahora estamos trabajando en una encuesta, este es mi equipo, y lo estamos haciendo a ordenador para que la gente nos diga qué podemos mejorar. Hola, mi nombre es Chimo Mora, soy el Scouter del Instituto de la Patrulla de MSC, y deciros que el Yamori ha sido increíble que nuestros chavales se lo han pasado aquí en el mundo, que las actividades han sido formidables, y que nuestros chavales se han quedado muy profundamente emocionados, con el principal valor que nos tendría en este Yamori, que ha bajado el valor de la paz, y que las actividades han sido formidables, y que las actividades han sido formidables y que las actividades han sido formidables. Y bueno, soy Irene de Valencia, y esto es el medio de comunicación, medio asignado de este departamento, y normalmente me dedico a estar en la recepción, y pues todos los periodistas que vienen, le doy su acreditación, el nombre, y tomo sus datos. Y bueno, ahora estoy escribiendo una entrevista que hice a dos niñas, que han venido aquí gracias a un proyecto para países subdesarrollados, y... Hola, soy José Antonio, más conocido como Cascos, testores de Murcia. A ver, tenemos aquí visita. ¿Qué estáis haciendo aquí en el stand? Bueno, nuestra función como CMTS es el apoyo al contingente, al equipo, al contingente nacional, y entonces pues estamos ayudando a todo lo que es la infraestructura y enseñar la cultura española y el cultismo española a los 150 países del llambore, aparte de todo el apoyo al contingente, a los participantes, monitores, a nuestras tropas, todo lo que necesiten, poder gestionárselo rápidamente. Muy bien. Hola, soy Luífer, de Canarias, y nada, ya Cascos ha dicho todo lo que hacemos, pero sobre todo pasar mucho calor, mucho calor. Bueno, mucha gente, ¿ha venido al stand estos días? Sí, la verdad que lo de las chapas ha sido un éxito rotundo. Todo. Queda, nada, lo que vemos aquí. ¿Está llegando? A tres, testores de Aragón. Y muy bien, aparte del calor. Hola, soy Elena, vengo de Sevilla, y estoy aquí en el llambore principalmente, echando una mano en el stand como miembro del equipo de CMT, de contingente. Hola, soy Sofía, soy de Madrid, y estoy de IST, de voluntaria, ayudando en el programa de la Pada Hiroshima, con los niños, explicándoles lo que sucedió, acompañándoles a museos, y nada, dando una vuelta por la zona. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruri, vengo de Talavera de la Reina, representando el grupo de Psicónidas, vengo como contingente de España, IST, estoy en el programa de Spiritecho, que es el desarrollo espiritual de cada chico. La estamos pasando genial, chicos, así que animaros y veníos. Hola, soy Fidel, de España, Madrid, y me han asignado a la tienda del judaísmo, donde explicamos la vida y la religión judía. Buenas noches, soy Antonio García, del grupo Scouts 76 de Murcia, y junto con estos tres individuos, Rorro, Maricarmen y Virginia, formo parte de la tropa cabañera. Experiencia única del Llambore, sentimientos únicos, sentimientos compartidos, y mucho para disfrutar. Estos son 15 días de pasarte algo. Hola, soy Luisma, del grupo Scouts Pérea, 456 de Exploradores de Madrid, y estamos en el Llambore, en la tropa Doñana. La verdad, ha sido un Llambore fabuloso, lo hemos pasado de maravilla, y yo creo que los chavales han disfrutado muchísimo. Hola, soy María, del grupo Scouts San Cristóbal 170 de Alboraya, Scouts Valencián. Ha sido una experiencia muy gratificante, los chavales se lo han pasado muy bien y estamos muy contentos. Saludos. Bueno, yo, Fernando, del grupo Scouts de las Cañas, 606 de Scouts Andalucía, y bueno, como han dicho mis compañeros de tropa, ha sido una experiencia muy positiva, hemos luchado mucho para llegar aquí y ha compensado totalmente el esfuerzo. Ya. Hola, yo soy Ramiro, de Prode Madrid, y he sido el responsable de coordinar a los CNTs en este Llambore. Ha sido un trabajo duro, pero muy entretenido. Y esperamos caperos a todos en el siguiente Llambore y que hayáis disfrutado con este con todos nosotros. Hola, ¿qué tal España? Mi nombre es José Antonio Llamas y soy de Madrid. Y aquí en el Llambore, pues trabajo en la sección de Water Onside. Y dentro de la sección de Water, trabajo aquí en la playa. Dentro de la cual hay varios puestos, coreybol, bicis, uno de ellos es soccer. Y yo trabajo en soccer, fútbol, y mi trabajo consiste básicamente en jugar con los chavales cuando no hay bastantes para hacer un partido. Y cuando así los hay, pues arbitrar el partido. Y me gusta mucho mi trabajo y estoy muy feliz porque de vez en cuando dejan, nos dejan echarnos la siesta. Y eso ya es fantástico. Hola, soy Rorro, vengo de Madrid. Y bueno, este Llambore ha sido mi primer Llambore. He venido como scouter con los niños y ya veis cómo hemos acabado. La verdad es que los niños han pasado muy bien. Una experiencia maravillosa para ellos. Y nada, pues os animo a los que estéis por allí en Madrid o en otras comunidades autónomas para que vengáis al siguiente Llambore, que va a ser una pasada. Soy Rosalía, del Grupo Escazón de Estudal de Alboraya, de Valencia. Y nada, hemos terminado prácticamente el Llambore ya. Los nanos se van con muchísimas ganas de volver al siguiente. Y han hecho a las que mucha piña entre ellos. Estábamos con Andalucía y con un grupo de Madrid, el Esperia. Y nada, una experiencia muy positiva. Y hemos conocido también mucha parte de cultura de Japón y se van con un grato recuerdo. Hola, soy Juan y soy el jefe de contingente del Llambore de este año. Ha sido una experiencia genial compartirla con todos los scouter y con todos los chavales que han venido. Y os esperamos a todos en Estados Unidos en 2019.